Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal Ya llegó este libro El unboxing está en este video de acá Que es la semana pasada, quiero creer que voy a terminar este libro antes de la otra semana Y es De Sangre y Ceniza por Jennifer Armentrout Que ya saben que es un remix ¡Ya voy! ¡Te vi! ¡Te vi la intención! ¡Te la sentí! Que es una de las favoritas, aunque solamente he leído 6 de sus libros Pero es preciosa, me encanta Y este es su libro más famoso Y es el primer libro de una saga que todavía está siendo publicada En español solamente hay 3 libros Pero creo que en inglés hay 4 Y hay como una saga spin-off o una cosa así Creo que van a ser 6 libros según lo que escuché Y hace poco hubo una polémica de algo por el cuarto libro de esto Y que los gringos se pusieron locos Empezaron a spoilearle a gente Yo la verdad es que yo no me spoileé Gracias a Diosito Pero sí fue como muy grave todo Porque la autora se está quedando ciega Ok, tiene un problema en la vista muy feo La verdad es que no me he informado mucho sobre eso Así que si pueden darme información o aclarar cosas en los comentarios Está mejor Entonces como que le empezaron a decir Que ojalá no escriba ningún otro libro y cosas así, ¿no? Voy a comenzarlo en este momento Porque yo soy así Y si no comienzo las cosas de una vez que me llegan No las comienzo nunca Voy a ver cuántas páginas tiene el primer capítulo Porque tengo que hacer una tarea de diseño arquitectónico Y es bastante Es muy largo el primer capítulo Tiene 31 páginas el primer capítulo Bueno Y bueno, ya sin más que decir Vamos con el libro No he elegido los post-tips Voy a usar estos dos de aquí Quería usar estos por primera vez Pero me gusta más como la paleta de estos Porque es idéntica al libro O sea, miren Dígame que no O sea, es como Así colores oscuros Este y este Porque ya los de abajo son como chocolate Y los de arriba son como rojo vino Y voy a usar los tres de arriba Este de acá Acá de aclarar que yo no sé absolutamente nada sobre este libro Como con todos los libros que leo Comenzando el libro Y ya hay una persona muerta Ella lee Los protagonistas de estos libros sean menores que yo Me duele Ah no, tiene miedo Tiene miedo Pero es que mami Si alguien te pone Penelafe No te quiere Directamente no te quiere O sea Yo solo lo dijo ahí Yo sé por qué te gusta que te digan popi Porque penelafe Pobrecita Solamente voy a leer este primer capítulo Porque tengo que bajar Porque mi hermana es insoportable ¿Qué ha pedido el primer capítulo? Muy informativo Muy introductorio Obviamente es el primer capítulo Y voy a acotar las ventanas Acoto el espacio de la pared Que yo tengo entre una ventana y otra Repito Y acoto ventana Y termino aquí En esta palo No, Lu No grabo desde el miércoles Estoy muy estresada La universidad Me tiene loca Y yo sé que Después mi compañero viene Y me dice Mi hija no tenemos nada de tarea Yo cállense Que ustedes no se estresen Con tener tres tareas No es mi problema Porque yo me estreso Con tener dos Una tarea Yo me estreso ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que hacerla Entonces no la hago Porque me estreso He usado este suelto En los últimos tres días Y los capítulos largos Que se puede hacer Pasado traumático No lo puedo creer Nuevo en la fantasía juvenil La verdad no me importa Siempre es bueno tener Pasado traumático de alguien Y si tiene nada de issues Mejor Me vuelves a decir Cariñín A alguien amigo Y te cancelo Decidí dejar de leer Porque ¿Por qué? ¿Por qué me ponen una escena así? Al principio del libro Quieren que me desmaye Es que yo sé Jay Federal me entró Yo sé que a ver Escenas ¿Verdad? Es para decir todo eso Pero Al principio un libro no O sea yo me lo imaginaba Como a mitad del libro Una cosa así ¿Verdad? O en el quinto libro Una cosa así Pero no me pongas eso ahí Porque No estoy preparada Con buena suavidad Porque la última vez Que besa a la dueña De esa capa Le falta un pelo Para sorprender Mi lejos Por la garganta Ay Ay Nada Ya ni sorteamos Tengo miedo Porque la gente está como Tan escandalizada Por el cuarto libro Me da miedo No me gusta este ángulo Porque me hace ver fea Y yo sé que yo No soy hermosísima Tampoco estoy aquí Hecha una caca Tampoco soy Kanye West Aquí no jugamos por el físico Aquí jugamos Por la personalidad Así que nada Me deshonraría más Que me digan Que me parezco Kanye West En cualquier manera posible Aún no me estoy enganchando Es muy pesado Y así Yo sé que Es el inicio Y Comparar con los otros libros De Jennifer No está siendo tan adictivo Porque bueno Es una fantasía Más épica Hay que explicar muchas cosas más No entiendo un 3-0 Pero confío En que Esto va a ser mucho más adictivo Después Hasta ahora El mundo Magnífico Pero precioso O sea No he explicado todo Pero como funciona Por lo que yo he visto hasta ahora Está siendo muy muy bueno O sea Es muy raro Este personaje aquí Ya lo estoy diciendo Es un traidor No entiendo muchas cosas O sea El mundo es muy bueno Hasta ahora Pero No entiendo varias cosas En el mundo Así que Necesito que me lo explique Marlowe Pongarle nombre fácil A la gente O sea Calme Cada vez que veo fantasía De nombres sacados Del trasero Amigo Existen los nombres fáciles Ponle Matthew O sea No es un nombre latinoamericano Pero Matthew Está bien Yo tengo que escribir Todo en el libro Y eso me ayuda a recordar Así yo estudio Escribiendo Igual que con los libros Yo Escribo en los libros Para acordarme De las cosas que pasaron Y como esto Van a ser seis libros Y apenas están publicando Tras tres El cuarto se va a publicar Creo que a finales de año Entonces Como que se te olvidan las cosas Explícate mujer Explícate O sea No me dejes así Lo dice así verdad Un datazo Y de repente Pum Un flashback De cuando tenía cinco años Y su mamá le dio lechita Y la lechita estaba un poquito caliente Así que no se la tomó Y se enfermó del estómago Y le dio diarrea Mamiga No me importa tu vida en este momento Dime Dime ¿Qué pasó aquí? Pasado oscuro De la protagonista Importa Espero que En serio De todo corazón En algún punto El protagonista masculino Diga ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te lo hizo? Puta Todavía me entiendo El término Ascender Espero que lo expliquen Un pronto Porque si no Me va a dar una embolia Por no saber De lo que estoy leyendo Mami Que escuches conversaciones Que no deberías oír No te hace mala persona Te hace chismosa Bochinchosa Sí Pero el bochinche Es vida Así que yo no te juzgo Porque la verdad Yo no conozco a todo el mundo Aquí en Panamá Pero si la gente me dice ¿Sabes? Tal persona Premio a tal persona Y aunque yo no sé ¿Quién es esa gente? Yo No te lo creo Pero eso es normal Mi vida No me cae bien Si se muere Escuchen Si se muere Quemo la casa Me huele a pederasta ¡Edward Codin! ¡Oh my god! ¡Edward mataste a alguien! No puede ser decepción A ver Explícanos mami Porque no somos expertas En mundos fantásticos Así que Que es un descendente Un ascendente Un descendente Un reclinente Yo siento Yo siento que estoy Como en matemática Se muere Este se muere Esto me suena A una gallina poniendo Amigo Que es pululada Este van a ver Definitivamente se va a morir Tu alma es demasiado Pura para este mundo No me lo creo Se lo mataron Se los dije Se los dije Bueno Me tomó un tiempito Para Ya saben Decirlo en historias Y hacer mil chistes malos Sobre eso Y Ya saben Ser yo Yo Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy en la página 155. Sé que podría leer más porque no tengo nada de sueño, dormí toda la tarde. Pero quiero leer un poco del Pozo de la Ascensión también. Bastante orgullosa, creo que voy con un buen ritmo. Considerando que llevo poco tiempo leyéndolo y que no le dediqué un tiempo grande como el de hoy a leer. La protagonista me cae muy bien, me da vibes como de Nina. Estoy mareada, cuando estoy mareada no me dan ganas de leer porque, bueno, estoy mareada pues. Ya me comí un pancito, pero sigo mareada. ¡Élale! ¡Qué hijo de su puto! ¡Eh, te chingaron! Ok. Dice, ¿por qué? Tu mareada debe estar nublando tu juicio. Mis nubradas siempre están nublando mi juicio. Muchas gracias. Te amo. Te amo. De todos modos me das balas, vibras, pero te amo. ¡Ay, amiga! Si no eres una traidora, te van a matar. O sea, directamente. No hay otra opción. O eres una traidora o te van a matar. Así es la vida. Este capítulo y me voy a dormir. Eso, Poppy. Te amo. Te amo. Diosa, preciosa, hermosa, alabada. Hay que rezarte todos los días. O sea, man, si se van a estar hablando así, cómense de una vez. ¿Por qué uno queda preñado aquí? ¿Quién se habla así? O sea, está... Se tienen ganas. Ya, me voy. Señor, mátese. O sea, ¿cuál es su propósito en esta vida? ¿Amargarnos a nosotras? Sí, sí, sí. Es como que usted se lo metete aquí para... Bueno, ¿saben qué? Voy a ser el personaje más insoportable del mundo. Para eso existo. Bueno, ahora en este momento estoy en Churiki. Por eso ven que no estoy en mi cuarto, sino en el cuarto alquiler. No he leído nada desde la última vez porque, bueno, siempre grabo cuando estoy leyendo. Y este hombre me tiene harta, pero harta. Hombre, muérete, mátate, tírate de un balcón, algo, muérete. Por Dios, que es la rabia. Una frase tan cringy, pero como eres tú, se te perdona. Estoy de nuevo en Santiago y no pude leer el libro antes de que se acabe la semana. Ni siquiera llegué a la mitad del libro. Pero está encantado. Lo amo. Dijeron, no leas este libro. Y ya, ¿cómo que no, papi? Y fue, se lo agarró y lo leyó. Están leyendo 50 sombras de Grey. Una cosa así, 5 o 3 sombras de Grey de este mundo. Yo siento que el momento en que se den cuenta de lo que estaba leyendo, es como que va a ser penoso. Es como que a ti te agarras leyendo un fanfic de Stereck en una misa. No me pasó jamás en la vida. ¿Por qué? Porque no voy a misa, sino si me agarran. No, 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 no. No, no, no. Yo siento como que tú dices esto, ¿no? El man en sí no ha dicho nada malo. Pero como sus reacciones y eso, me da a entender que esta persona es también una traidora. Entonces creo que así. Espero equivocarme, pero estoy casi segura de que no. No tengo que quemar mi casa porque ha sido la maldita Hagan un chichi, les debe salir hermoso Un chichi de ayoso El chichi Me compré salvadito Un lugar donde nadie lo jugó Y donde no hay nadie Siento que ese lugar va a ser como las escaleras de los colegios En las escaleras de los colegios se veían unas cosas tan perturbadoras Mínimo en esas escaleras se hicieron 50 chiquillos En este momento debe tener 3 años cada uno Tendremos a escondidas después del amanecer La vida es tan triste Dice princesa estoy segura de que si no quisieras que hiciera algo estaría tumbado con una daga en el cuello Antes de poder respirar mi siguiente bucanada de aire Que lindo Me encanta las dagas Es como las dagas, me encanta Es como que si yo pudiera elegir entretener los poderes de Nina Y poder tener la puntería Y el talento que tiene Inesh Con las dagas Con los cuchillos Bueno ellos son cuchillos lo que sea Mil veces los cuchillos O sea tenés cuchillitos así tuyos Y que tú dices Pum Y pum En la frente No Man Quisiera ser Inesh Siento que esto está siendo muy feliz Y que cuando llegue de nuevo Va a pasar esto Que yo dije que iba a pasar Aunque no lo dije aquí Pero si lo pensé Porque no lo puedo decir aquí Porque sería una teoría Y si se vuelve a realidad No puedo decir Ja Lo sabía Entienden Te ofrezco un trato Que Si hago cualquier cosa que no te guste Te doy permiso para apuñalarme Man Lo he dicho y lo diré otra vez No me importa lo que eres No me importa quién eres Ay mami Esta gente Esta gente Mucho bla 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 No 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 Y si le dice que no Escuchenme Esto de aquí Va a ser dolor El perrito ese que tiene Como una ceja así El del sticker Aquí le voy a poner Que frase más cringy Pero Eres tú Se te perdona amigo A ti Tú puedes matar En este momento A todo mi pueblo A toda mi ciudad Y yo te perdono Yo te pido perdón a ti Te lo juro Es que no entiendes Lo que es ella Y dice Sé muy bien Quién es ella No lo que es Ay Se partieron Del trasero amigo Este man Este man Es Aries Se nota mucho Ay estoy muy orgullosa de mí Muchas gracias Esta es Es mi disculpa pública Nunca juzgué a las personas Por cómo se ven Ni por las vibras No todos son traicioneros Algunos son buena gente Mátalo 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 Te lo juro Mátalo por favor Porque si no Lo mata tú Y me quiere matarlo Y yo no lo puedo matarlo Porque estoy en este momento Así que por favor Mátalo tú Mátalo Ella no manda cortar cabezas Ella las corta Ojalá Una colección de cabezas Así como que Pone un stack Pone las cabecitas Y así Y las colecciona Como que las disecas Así como los animales Y las pone así en su cuarto Romantizando la pérdida Porque claro que sí A mí obviamente Que no vas a sentir arrepentimiento Tú sabes En este momento Yo no siento arrepentimiento Yo me hubiese demorado Más tiempo con su cuerpo Yo si lo hubiese machacado bien Porque ven Puré amiga Puré Cómo yo había vivido Sin leer este libro No lo entiendo No lo comprendo No me cabe en el cerebro No puedo Cómo yo estaba viviendo Sin yo no conocer a estos personajes Mañana quizás podré terminarlo Porque son 660 páginas Entonces leería 160 páginas mañana Y lo terminaría Claro la excusa Tiene frío Claro Se han comido como 5 veces Y tú crees que te gusta Oh serio Descubrí esta América amigo De verdad Hay gente bruta Y después está este hombre Llegué a la página 515 Por ahí Me falta esto Mañana no lo puedo terminar Fácilmente No tengo palabras Para describirlo Mucho que me está gustando No creo que llegue A las 5 estrellas Todavía tiene la posibilidad De que sea 5 estrellas Pasa algo Pues en estas páginas De aquí Y me cierre la historia Y yo diga 5 estrellas Pero bueno Hasta ahora No ha pasado Y el segundo libro Me debe llegar Como a finales de mayo Y el tercer libro No lo voy a conseguir Seguramente Hasta el siguiente año Pero bueno Es el siguiente día Y si estoy con el mismo suéter No me juzguen Y ya son como las 11 La verdad es que estaba aplazando Este momento No me quería poner a leer Porque voy a terminar ya el libro Estoy comiendo saladito Tengo todos los dedos naranja Lo sabía Lo sabía ¿Por qué lo sabía? Yo sé todo amigos Me siento como en Pretty Little Liars Cuando pasó eso Que no puedo decir Porque la gente que vio Pretty Little Liars Se va a dar cuenta De que es lo que estoy hablando Y va a spoilearse ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo? Oye amiga Mételo un trancazo Pero en la cara Un cuchillito En la 100 Lo siento Pero cada vez que dicen Malek ¿Qué quieres que yo piense? Malek Malek Pienso en Alec y Magnus Obviamente El mejor fucking ship De la historia Así que Me van a decir Que le van a poner a Malek A un hombre heterosexual Me falta eso Y no puedo creer Lo bueno que está Te amo Eso mami Nunca te quedes callada Nunca Replica Usa el sarcasmo De todo amiga El sarcasmo es poderoso Te voy a decir Muy poderoso Le iba a poner 5 estrellas Por la maravillosa historia Que nos estaban dando ¿Verdad? Por ese Esa historia En la historia De la historia Te lo compro Te amo Pero si esto Si esto es así Y no hay rencores No hay rencores Mam No me digas eso La están cagando O sea Yo sé que yo romanticé Una pérdida Pero romantizar Esto Y que pase tan rápido Yo mínimo Mínimo Esperaba un libro completo ¿Entiendes? 20 páginas 20 Ok Falta eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito! No voy a hacer la reseña en Goodreads Sígueme por Goodreads Este es mi usuario Y bueno Primero tengo que hacer esa reseña Para aclarar todos mis pensamientos Ya que puedo demorar ahí Y no voy a hacer tan difícil Entonces ya aclaré bien mis cosas Pensé un poquito Para la nota Y todo eso Primero que todo Saluden a mi perrita Lailet Alias Roberta Y por acá Chris Lane Alias Chris Vamos a hacer la reseña De Sangre y Ceniza Por Jennifer El primer libro De la saga Y es magnífico Todo esto comienza con Poppy Que está en un lugar Llamado La Perla Roja Ella claramente No debería estar ahí Porque ella es La elegida La dulcella Como ustedes quieran decirle Y ella tiene muchas restricciones Primero que todo No puede salir del castillo Por ahí empezamos a andar muy mal Tampoco puede Ni hablar con las personas Ni fraternizar con nadie Ni hacer amistad Ni tener ningún tipo de relación Ni amorosa Ni de ninguna clase Con otra persona Además de eso Nadie puede verle la cara Siempre tiene un velo blanco Así que ella estaba En este lugar Sin velo Pero tenía un antifaz Así que por ahí está muy bien Pero simplemente Ella no debería Estar ahí Porque rompe Varias de las reglas Que le impusieron antes Entre ellas El hecho de que Este lugar es como Un bar Y además de eso También la gente Para ya saben Para ya saben Hablar con otras personas De buena manera No mentira Todo está bien Ella estaba jugando Las cartas Disfrutando el rato Porque ella es muy curiosa Muchísimos también Entonces estaba buscando Como las conversaciones De otras personas Ella estaba ahí normal Y de repente Oye la puerta abrirse Y ve pasar A un hombre Llamado Victor Que él es Su guardia personal Y además de eso Es como su padre Así que ella empieza A entrar en pánico No sabe qué hacer Él la reconoce Como sin velo Con o sin antifaz Porque él sí le ha visto La cara Y mi pez Se está rascando El trasero Y otra Así que una mujer La ayuda Y le dice Que arriba Hay habitaciones Y que podía encontrar Alguna sin nadie adentro Y cuando ya está En la habitación Se da cuenta De que no estaba Sola Había un hombre ahí Y la acorrala Terminan teniendo Un encuentro Bastante interesante Pero él se tuvo que ir Y obviamente Ella también se fue Ella regresa al castillo Sabiendo muy bien Que este hombre Jamás La va a volver a ver En su vida Y aunque la viera No va a reconocerla Ya que siempre usa velo Pero por una u otra razón Este personaje Termina siendo Su guardia personal Y es la que por sinopsis Va a parecer Que es un libro Más bien Como de romance Pero no La protagonista Tiene muchas responsabilidades Ya que ella Como dije Es la elegida Y tiene realmente El reino sobre sus hombros Ella tiene que hacer Las cosas bien Tiene que ser ascendida Para que el pueblo Siga prosperando Es toda una fantasía Que tiene bastante romance Pero es fantasía En este mundo Existen unas criaturas Que se llama Ancendidos Que bueno Son personas normales Que son bueno Ascendidos por los dioses Hay como un tipo De culto O secta Llamada Los descendentes Que apoyan A un príncipe Y están en contra De los ascendidos Es un pocotón De cosas Que no voy a poder explicar Aquí Porque sería un video De 80 minutos Interesante Es como la autora Introduce como criaturas Que tú ya has visto Pero le da como Una vuelta de tuerca Que parecen como si Las criaturas En realidad No las hemos visto nunca Como que nunca hemos leído De eso Cuando en realidad Si lo hemos hecho Pero de una forma Diferente Como que ella le da Algo Como más fantástico Como más Honstruoso De lo que generalmente es Y también le da Como toda una historia Todo Es como que Es como si yo criara Estas criaturas Cuando en realidad Ya existían O ya había libros Sobre eso Pero la hace de una manera Muy diferente El mundo Creo que es lo mejor Es muy interesante Nunca había leído Algo de este tipo O sea Ya dije que he leído Algo con este tipo De criaturas Pero muy diferente Como que Ni siquiera se siente Que son esto ¿Entienden? O sea Hasta que tú lo leas Y tú analices Te das cuenta De lo que son No lo voy a decir Porque siento que Es como la magia del libro Porque estamos tan acostumbrados A leer libros sobre eso Como que lo humanizamos Como que es más De cosas mundanas Y bueno Aquí se sienten Literalmente Fantasía pura Y es increíble Porque toda la historia Del reino Toda la historia De los atlánticos Toda la historia De estas criaturas raras Es maravillosa Los dioses Cómo está formado Cómo está formado el mundo Cómo está formado El reino Es que es precioso Me parece El mejor mundo Que ha creado Jennifer Obviamente Porque yo creo Que es el primer libro De fantasía épica Que tiene O por lo menos Que yo he leído Se nota desde lejos Que esto va a ser Fantasía épica Que no va a ser Nada suavecito No, esto va a ser Pesado Porque sí Eso es lo que es Es un libro Bastante pesado Con la fantasía Es un libro Que tienes que estar Poniendo atención Todo el tiempo Porque Cada detalle Es importante Creo que tiene Muchos detalles Y creo que tienes Que recordar muchas cosas Para poder Crearte una idea Del libro Por eso es que Di la reseña Así como más Para el romance Pero tiene muchas cosas Que no son romance Tiene bastante romance Pero no se enfoca Simplemente en eso Y lo que más me gusta En un libro Es que la protagonista Se va a pelear Pues si me muestran La evolución Es mejor En este libro No me la mostraron Pero bueno Sabe pelear Es algo bueno Me encanta La amo Poppy Es una reina Ella es asombrosa En todo el sentido De la palabra Ella no es perfecta Ella tiene sus debilidades Pero es que es preciosa Es como que Su historia Es lo mejor O sea Su pasado Y por qué ella es así Me encanta Además es una chismosa Es hermosa También es sarcástica Y ya Si un personaje sarcástico Es como que Te ganaste mi corazón Te rezo También está El protagonista masculino Que no es ni de cerca Tan hermoso Y precioso Como la protagonista Femenina Pero también está ahí Siento que Al principio Su personaje fue más Como de Ay está bueno Como todos los personajes Masculinos De la Libra fantasía Como que al principio Era más que todo Como fangirliable Como para que tú Fangirles Lo cual yo le agradezco Porque hace el libro Un poco más ligero Pero ya al final Te dieron eso Que tú dices Oh por dios Es como que La historia Me encanta Cuando cuentan Las historias Me encanta Cuando cuentan El background De un personaje Me encantan Y más Si es tan bueno Como el de este personaje Pero me hubiese gustado más Que él contara Todo esto Desde su punto de vista Para yo saber bien Cómo se sintió Y todo esto Porque una cosa Es que tú pienses Cómo se sintió Y otra cosa Que te lo digan ¿No? Así que siento Que si el segundo libro Tuviera algunos capítulos Del protagonista masculino Desde su punto de vista Sería muy bueno Víctor Me gustó mucho Me gusta cómo se comporta Y me gusta También su background Su historia Pero siento que No se profundizó suficiente En su historia Como para yo encaridarme 100% con él ¿Me entienden? Como que Nunca dijeron bien Como que lo decían Por encima Como si fuera algo normal Lo que le sucedió O sea como que Ay Ayer me cagué No puede Amigo O sea Tienes que especificar más Siento como que No le dieron la importancia Que necesitaba su historia Y su personaje Y vieron dos personajes Que yo creo Que debieron Tener más protagonismo Que merecen más protagonismo O sea Lo mencionaron dos veces Yo creo que Necesitaban mucho más Y los dos tenían Las mismas vibras O sea Siento que uno Era como más Juguetón que otro Pero los ajá Estoy hablando de Raylan Y a Ayrik Ayrik No sé cómo se pronuncia Siento que los dos Merecen un libro De ellos solos Donde se enamoren Hagan un fanfic Si hay un fanfic De ellos por favor Mencióneme Yo lo leo de así Y este final Yo quedé Tú quedaste Todos quedamos O sea Fue impresionante Y eso que yo me leí La última frase En este video de acá La cosa es que Aunque yo Había leído esa línea No me lo vi venir Y no entiendo cómo Creo que estaba tan Centrada en el libro Que no me acordé Que ya estaba terminándolo Y cuando Pum Yo ¿Qué? Fue un libro muy bueno Fue un libro Que tiene Muy buen ritmo Y aunque es bastante Introductorio Tiene demasiado Buen ritmo Todas las batallas Que tuvieron Lo bien especificadas Que estuvieron Le puse 4.7 estrellas ¿Por qué? Y es que miren Yo en todo el libro Dije como No No tiene esto Para las 5 estrellas Después llegó Un momento En que pasó algo Y yo dije 5 estrellas Merecidísimas Historia 10 de 10 Tramas 10 de 10 Block twists 10 de 10 Todo magnífico Pero de repente Pum Romantizan Todo el hecho No solamente una vez Sino como 50 Y yo sé Que es algo propio De Jennifer Porque la he leído antes Pero de todos modos Siento que nunca Lo ya he hecho De una manera Tan extrema Y eso me ofendió Muchísimo Estaba desopcionada De todo mundo Estaba a punto De llorar Por la impotencia Que yo sentía De que romantizaran Tanto este hecho Y yo quería Que pasara Sí, obviamente Pero yo no quería Que fuera de Pam, pam A mí lo que me gusta Es la evolución Me gusta ver Evolución de tramas Evolución de personajes Evolución del mundo Me gusta eso Me gusta que Los personajes No sean perfectos Una evolución A que llegue a ser Un personaje Que sea mucho más Complicado Que sea un personaje Mucho más complejo Eso es lo que me gusta Y yo poder leerlo No es como que Me lo cuenten No, me gusta Poder leerlo Siento como que Lo que pensaba El protagonista Y lo que pasaba No estaban En la misma línea Y no me gustó Que eso no estuviera En el mismo plano De cómo es La protagonista Evolución de 4.7 estrellas Está perfectísimo Hace como 3 meses No le doy Una calificación Tan buena A un libro Creo que el último libro Que le di Una calificación Tan buena Fue a La canción Del cuervo Y me lo leí en enero Así que está muy bien Ha sido uno de los mejores libros Que he leído Pero siento que Esto está mal Y me decepcionó mucho O sea Pero en general El libro Me encantó Lo adoré Cada personaje Y cada cosa Que pasaba Fue magnífica Y cada detalle Que le agregaban Al libro Era mejor todavía Que el anterior Y es que Fue precioso Así que ya Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Miren como quedó Con los post-its Creo que quedó Bastante lindo Creo que este video Va a quedar bastante largo Como creo que va a ser Mi primer video De 30 minutos Pero yo creo que Este libro Merece un vlog De 30 minutos Así que espero Que soporten 30 minutos míos Hablando de un libro Obviamente Va a haber vlog Del segundo libro Y espero Que sepan eso Y que lo disfruten Estoy muy feliz Por haber leído Este libro Me siento realizada Era con mi obligación Como fan de Jennifer El Armin Trude Leer su libro Más hypeado Y aquí estoy Amándolo Recuerden que me ayudaría Mucho dándole like Al video Suscribirse al canal Comentando cualquier cosa Y compartiendo el video Para que más gente Pueda verlo No se olviden De que tengo Instagram, TikTok Goodreads Y mi otro canal de YouTube Y ya sin más que decir Nos vemos En el próximo video